Bueno señores, vamos aquí aparecimos en roto señores, vamos a rushear con todo lo que haya Espero que no me salga a mi tío señores Vente que voy a activar, me van a lagar Ven radar también, si no te sales de ahí te van a hacer sándwiches Si, lo siento Manu Mierda Viendo a la montaña creo, me alcanzé a ver la cabecita No lo mataste Está bueno Pero ustedes, ustedes, aquí está el documento Al parecer no entran todavía A ver, ya no más me noto Sí Sí Ok, rojo Rojo hay Y un MDR ¿Qué te parecen? Lo tiraste de la caja fuerte al fondo, yo lo tiré abajo y azul Y la de arriba Y si quieres abrete rojo Si, si, pues ¿Qué hay que desarmar? ¿Me baila? ¿Por qué me baila el ping en rojo? ¿Qué granada de mierda? Buena Ese juega de puta me estaba esquivando como, no sé No, bot Qué bueno Mío Queda nomás el de la RPK, creo Está en la... En minuto, en minuto Si quieres ve despacio, salta al fondo Ve despacio acá Bueno, está en la... Por esa callecita de minuto Y el otro está por el tanque Buenísima Falta el cristal tanque Y el tanque en la puerta de minuto ¿Dónde está el así huevo? Ya lo vi No estoy seguro Creo que está en ese cuartito Hermoso Puta madre No te confíes Puedes estar metido por aquí Aquí veo cosas tiradas Aquí veo cosas tiradas en la... En el... ¿Cómo? No sé cómo llaman estas huevas acá Los tanques que están... Acá ¿De dónde la gente se pone a capear? ¿Cuántos mataste? Está bien Estoy limpiando Está limpiado en minuto Toda la zona de minuto Ahora falta que nos se nos hayan metido por rato Nowla ¿Por qué? No No ¡Suscríbete! 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 Y ahora pasó un arma de rojo Para, tú sabes, ayudarte a llevar cosas Porque tú Te puedes llevar todo ¿Qué es esto? Yo soy RPK Lover Así se... No está donde yo quiero que esté Oh, me mató Mentira Va a tirar 4 No te voy a asustarte, pero soy leyenda Es como que yo pide papel Sí, hijo de puta Abren Esos manes quieren jugar al PKO No les voy a jugar ¿Qué es lo que pasa? oye mi huevada como que ya yo creo que eso ya no sirve porque ya si ya estuviesen ahí ya te hubiesen visto yo sabe que la rpk tiene un alcance de 125 metros ahí está espero que lo hayas matado te estoy divirtiendo nomás debo es pendejo ¡Kío! ¡En ti el 6 ese hijo de puta! Ya voy Ya me mató Negro 21 Bien ahí Es la culpa de Mist Por no entrar ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Gracias!